Co, 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 co Sí, Pepe Comiendo dulces No, Pepe ¿Me estás mintiendo? No, Pepe ¡Abre tu boca! Ah, ah, ah Co, 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 co Sí, Pepe Comiendo dulces No, Pepe ¿Me estás mintiendo? No, Pepe ¡Abre tu boca! Ah, ah, ah Co, 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 co Sí, Pepe ¿Comiendo dulces? No, Pepe ¿Me estás mintiendo? No, Pepe ¡Abre tu boca! Ah, ah, ah Co, 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 co Sí, Pepe Come fruta Sí, Pepe Una manzana Sí, Pepe ¿Sabe mejor? Sí, sí, sí Mmm, qué rico Wow Bebe está preparando un pastel para nosotros Y se ve tan cansada Toto Toto ¿Estás pensando lo mismo que yo? Sí Bebe limpia y limpia Ella está cansada Nos está cuidando Siempre organizada Bebe en su cocina preparando un pastel Queremos agradecerle ¿Qué podemos hacer? Esta es nuestra oportunidad Para hacer algo por Pepe Para homenajearla podemos ayudar Y un gran pucejo le queremos preparar Hola, Pepe Lolo y Coco te están buscando Sí, necesitan tu ayuda para... Ordenar sus juguetes Eso, sí Oh, tengo mucho que ordenar y que cocinar y que organizar Pero si un amigo necesita mi ayuda, allí tengo que estar Ya vuelvo Por favor, no toquen nada No, 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 no Hoy vamos a agradecer Bebe es un hermoso ser Hoy vamos a agradecer Los bichiquits saben qué hacer Hoy vamos a agradecer Gran sorpresa va a tener Hoy vamos a agradecer Los bichiquits saben qué hacer Lolo y Coco no habían desordenado nada Al menos esta vez Ja, 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 ja Mmm, algo extraño está pasando Oh, y lo voy a descubrir ahora Bebe es tan buena Pronto está llegando Todo está en orden Estamos al mando Bebe está en la puerta Ella quiere entrar El plan va muy tranquilo Y no puede fallar Bebe la abejita Nada la irrita No está sospechando Sigamos cocinando Muy bienvenida Bebe Tenemos una sorpresa para ti Para agradecerte Por ser una amiga Tan increíble Hoy vamos a agradecer Bebe es un hermoso ser Hoy vamos a agradecer Los bichiquits saben qué hacer Hoy vamos a agradecer Gran sorpresa va a tener Hoy vamos a agradecer Los bichiquits saben qué hacer Hoy vamos a agradecer Bebe es un hermoso ser Hoy vamos a agradecer Hoy vamos a agradecer Los bichiquits saben qué hacer Los bichiquits saben qué hacer Vamos a agradecer Hoy vamos a acampar Mucha diversión Es un día especial Vamos a acampar Hoy vamos a acampar Mucha diversión Es un día especial Todos vamos a ayudar, no olvides empacar Cepillos, cosas de dormir, agua, la literna El protector solar, la comida Y una enorme tienda Vamos a acampar Hoy vamos a acampar Mucha diversión Es un día especial Vamos a acampar Hoy vamos a acampar Mucha diversión Es un día especial Vamos a explorar y a descubrir ¿Qué es eso? O una planta O un árbol Todo está aquí ¡Woo! Al llegar la noche Las estrellas verás Tan lejos están No tengas miedo Siempre brillarán Alrededor de la fogata Más calor nos dará Y podremos ir a dormir Vamos a acampar Vamos a acampar Hoy vamos a acampar Mucha diversión Es un día especial Vamos a acampar Sí Hoy vamos a acampar Hoy vamos a acampar ¡Vamos! Poco a poco Paso a paso Lo has logrado Aplauder ya Poco a poco Paso a paso Lo has logrado Aplauder ya La, 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 la La, 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 la Un paso al frente Y otro atrás Y otro atrás Lo has logrado Aplauder ya La, 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 la Suelta una risa, ja, ja, ja Lo has logrado, aplaude ya Suelta una risa, ja, ja, ja Lo has logrado, aplaude ya La, 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 la La, 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 la Vueltas y vueltas en círculos pas Lo has logrado a poco bella Vueltas y vueltas en círculos pas Lo has logrado a poco bella La 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 Rebota el balón una vez más Lo has logrado a poco bella Rebota el balón una vez más Lo has logrado a poco bella La 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 Suelta una risa ja 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 Lo has logrado a poco bella Suelta una risa ja 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 Lo has logrado a poco bella La 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 Lo has logrado a poco bella Atentos que ya empieza Muevo y muevo la cabeza A movernos A movernos Y movemos la cabeza Muevo y muevo que ya empieza A movernos A movernos A movernos Y a cantar Muevo y muevo al bailar Atentos y con los hombros Se suman los dos hombros A movernos A movernos Y movemos la cabeza Y movemos los dos hombros A movernos A movernos A movernos Y a cantar Muevo y muevo al bailar Atentos suena el piano Se suman las dos manos A movernos A movernos Y movemos la cabeza Y movemos los dos hombros Y movemos las dos manos A movernos A movernos A movernos Y a cantar Muevo y muevo al bailar Atentos Que maravilla Se suman las rodillas A movernos A movernos Y movemos la cabeza Y movemos los dos hombros Y movemos las dos manos Y movemos las dos manos A movernos A movernos A movernos Y a cantar Muevo y muevo al bailar Atentos y esta vez Se suman los dos pies A movernos A movernos Y movemos la cabeza Y movemos los dos hombros Y movemos las dos manos Y movemos las rodillas Y movemos los dos pies A movernos A movernos A movernos Y a cantar Despacito hay que parar Y nos toca descansar Un, dos, tres Y comienzo el día Estiro mis piecitos Y despierto mis piecitos Y despierto mis piecitos Un, dos, tres La música otra vez Ya puedo escucharla Y seguro tú también Si sale un, dos, tres Si sale un solcito Bailo con la flor Si cae agüita Bailo con mi paraguitas Yo quiero bailar Bailar, bailar, bailar Bailar me pone muy contento Yo quiero bailar Bailar, bailar, bailar Con toda tu energía Con toda tu energía En cada movimiento Un, dos, tres Un salto y a volar Un cruce de mis piernas Es el arte de girar Un, dos, tres Un día yo bailé De un lado para el otro Con zapatos de ballet Si sale el solcito Bailo con la flor Y si cae agüita Bailo con mi paraguitas Yo quiero bailar Bailar, bailar, bailar Bailar me pone muy contento Yo quiero bailar Bailar, bailar, bailar Con toda mi energía En cada movimiento Un, dos, tres Te invito a disfrutar La música nos mueve Y nos cambia de lugar Un, dos, tres Qué suerte que encontré A todos mis amigos Este baile que soñé Yo quiero bailar Bailar, bailar, bailar ¡Bailar, bailar, bailar! Saltan, saltan, saltan En el pelotero Todos los bichitos y también yo quiero Saltan, saltan, saltan en el pelotero Todos los bichitos y también yo quiero Vamos para abajo, vamos para arriba Rebota y rebota con una sonrisa Y cuando salto alto yo siento que vuelo Pero no se asusten un ratito y vuelvo al cielo Saltan, saltan, saltan en el pelotero Todos los bichitos y también yo quiero Saltan, saltan, saltan en el pelotero Todos los bichitos y también yo quiero La 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 Saltan 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 en el pelotero Todos los bichitos y también yo quiero Saltan 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 en el pelotero Todos los bichitos y también yo quiero Tengan cuidadito para no chocarse Abran bien los ojos para no golpearse Y cuando salto alto yo siento que vuelo Pero no se asusten un ratito y vuelvo al suelo Saltan 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 en el pelotero Todos los bichitos y también yo quiero Saltan 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 en el pelotero Todos los bichitos y también yo quiero Y también yo quiero Y también yo quiero Todos los bichos del bosque Después que se puso el sol Se formaron pareja Para bailar rock and roll La mosca y la cucaracha El abejorro y la hormiga Y un mosquito travieso También hicieron la fila La mariposa y el nillo Y una araña muy buena Con una aveja que escucha A un caracol que se apena Él quiere bailar despacio Pues su casita le pesa Que venga una caracol para que siga la fiesta Todos los bichos del bosque Después que se puso el sol Después que se puso el sol Se formaron pareja Para bailar rock and roll La mosca y la cucaracha El abejorro y la hormiga Y un mosquito travieso También hicieron la fila La mariposa y el nillo Y una araña muy buena Con una abeja que escucha Con una abeja que escucha A un caracol que se apena Él quiere bailar despacio Pues su casita le pesa Que venga una caracola Para que siga la fiesta Todos los bichos del bosque Después que se puso el sol Se formaron en pareja Para bailar rock and roll La 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 Miren ya Ahí llegó Tocando el trombón Él es el mosquito Se sé Y esta es su canción Miren ya Ahí llegó Tocando el trombón Él es el mosquito Se sé Y esta es su canción Muy inquieto Muy inquieto es Como tú lo ves Llama la atención De todos Es el mosquito Se sé Insistente es Como tú lo ves Recién Recién llega Recién llega De su viaje En cascarita De nuez Miren ya Ahí llegó Tocando el trombón Él es el mosquito Se sé Y esta es su canción Miren ya Miren ya Miren ya Ahí llegó Tocando el trombón Él es el mosquito Se sé Y esta es su canción La 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 Miren ya Muy inquieto es Como tú lo ves Llama la atención De todos Es el mosquito Se sé Le gusta volar Y también zumbar Y cuando se enoja Fija Corran todos ¡Vamos ya! Miren ya Ahí llegó Tocando el trombón Él es el mosquito Se sé Y esta es su canción Miren ya Ahí llegó Tocando el trombón Él es el mosquito Se sé Y esta es su canción Miren ya Ahí llegó Tocando el trombón Él es el mosquito Se sé Y esta es su canción Miren ya Ahí llegó Tocando el trombón Él es el mosquitos ese y esta es su canción Y esta es su canción Y esta es su canción Yo soy linternita, bichito de luz Duermo todo el día, mucho más de tú Salgo por las noches, cuando se va el sol Brilla mi pancita, como un gran farol Cuando estoy volando, con mis amiguitas Siento el viento fresco, entre mis alitas Miren que somos miles Las linternitas de los jardines Bichitos de luz Como estrellitas del cielo azul Yo soy linternita, bichito de luz Duermo todo el día, mucho más que tú Salgo por las noches, cuando se va el sol Brilla mi pancita, como un gran farol Cuando estoy volando, con mis amiguitas Siento el viento fresco, entre mis alitas Miren que somos miles Las linternitas de los jardines Bichitos de luz Como estrellitas del cielo azul Bichitos de luz Como estrellitas del cielo azul Bichitos de luz Ningún bichito se quiere dormir Ningún bichito se quiere dormir Para jugar aunque sea de noche Hay unos jugando con una pelota Con una pelota, con una pelota Hay uno jugando con una pelota Y no se duerme aunque sea de noche Y hay otro mirando la televisión La televisión, la televisión Y hay otro mirando la televisión Y no se duerme aunque sea de noche Ningún bichito se quiere dormir Se quiere dormir, se quiere dormir Ningún bichito se quiere dormir Quiere jugar aunque sea de noche Ningún bichito se quiere dormir Se quiere dormir, se quiere dormir Ningún bichito se quiere dormir Quiere jugar aunque sea de noche Y hay uno que arma un rompecabezas Un rompecabezas, un rompecabezas Y hay uno que arma un rompecabezas Y no duerme aunque sea de noche Y hay otro que ahora quiere dibujar Quiere dibujar, quiere dibujar Y hay otro que ahora quiere dibujar Y no se duerme aunque sea de noche Ningún bichito se quiere dormir Se quiere dormir, se quiere dormir Ningún bichito se quiere dormir Y quiere jugar aunque sea de noche Ningún bichito se quiere dormir Se quiere dormir, se quiere dormir Ningún bichito se quiere dormir Y quieres jugar aunque sea de noche Quiere jugar aunque sea de noche Quiere jugar aunque sea de noche Quiere jugar aunque sea de noche Toto el hormiguito quiso trepar alto Alto hasta un árbol, alto hasta el sol Toto el hormiguito quiso trepar alto Alto hasta un árbol, pero se cayó El hormigo es muy valiente La arañita quiere trepar Preocupados los bichitos le dicen Toto mira, esa rama está muy floja Esa rama se va a quebrar El hormigo puso la pata y al suelo fue a parar Toto el hormiguito quiso trepar alto Alto hasta un árbol, alto hasta el sol Toto el hormiguito quiso trepar alto Alto hasta un árbol, pero se cayó El hormigo ya fue aprendiendo y la arañita vuelve a intentar Porque cuando algo no sale solo hay que volver a probar Esta vez tuvo cuidado esta vez si se agarró Esta vez el hormiguito muy 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 alto llegó Torto el hormiguito quiso trepar alto Alto hasta un árbol alto hasta el sol Torto el hormiguito quiso trepar alto alto hasta un árbol Y esta vez no se cayó Muy alto llegó Por las mañanas cuando despierta El muy contento de dormir en su jazmín Que a poquito muy perezoso El comienza a pasear por el jardín Poco el caracol, poco el caracol Muy despacito sale a pasear bajo el sol Se despierta tempranito y se mueve A poquito muy contento el va cantando su canción Poco el caracol, poco el caracol Por el jardín, el va cantando su canción Muy despacito sale a pasear bajo el sol Se despierta tempranito y se mueve De a poquito muy contento el va cantando su canción Poco el caracol, poco el caracol Por el jardín el va cantando su canción Poco el caracol, poco el caracol Por el jardín el va cantando su canción Poco el caracol, poco el caracol Muy despacito sale a pasear bajo el sol Se despierta tempranito y se mueve De a poquito muy contento el va cantando su canción Poco el caracol, poco el caracol Muy despacito sale a pasear bajo el sol Se despierta tempranito y se mueve De a poquito muy contento el va cantando su canción Poco el caracol, poco el caracol Poco el caracol, poco el caracol Muy despacito sale a pasear bajo el sol Se despierta tempranito y se mueve De a poquito muy contento el va cantando su canción ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Viva! ¡Yeah! ¡Faraller! ¡Grillito Lolo! Obrigillo Lolo Rubén a la ronda y salta como loco Grillito Lolo, Grillito Lolo Juega la ronda y salta como loco El Grillito Lolo es un grillo bromista Que gusta contar chistes y hacer muchas costillas Siempre come pizza y pasea en reciclo Juega y se divierte con todos sus amigos Grillito Lolo, Grillito Lolo Juega la ronda y salta como loco Grillito Lolo, Grillito Lolo Juega la ronda y salta como loco Temprano en la mañana va a visitar a nada Que le teje un abrigo para cuando hace frío Y cuando atardece se va hacia la laguna Se sienta entre las flores para mirar la luna Grillito Lolo, Grillito Lolo Juega la ronda y salta como loco Grillito Lolo, Grillito Lolo Juega la ronda y salta como loco Grillito Lolo, Grillito Lolo Juega la ronda y salta como loco Grillito Lolo, Grillito Lolo Juega la ronda y salta como loco Grillito Lolo, Grillito Lolo Juega la ronda y salta como loco Juega la ronda y salta como loco La mosca, la mosca, la 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 mosca No puede esperar más la 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 mosca La mosca, la mosca, la 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 mosca No puede esperar más la 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 mosca Tempranito la la se despertó contenta Desayuno una fruta contó hasta cuarenta Se puso esos anteajitos hizo un lindo zumbidito Y se preparó un casito de limón con menta La mosca, la mosca, la 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 mosca No puede esperar más la 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 mosca La mosca, la mosca, la 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 mosca No puede esperar más la 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 mosca Todavía es tempranito duermen todos los bichitos Lala se pone impaciente Quiere que despierten Para jugar ella espera Pero nadie se despierta Lala ve por la ventana Y no pasa nada La mosca, la mosca, la 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 mosca La 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 mosca, la 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 mosca No puede esperar más la 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 mosca Vamos a pasarlo bien Pasarlo bien, pasarlo bien Vamos a pasarlo bien y vamos a aprender Que es lo que hay que hacer para aprender Para aprender Que es lo que hay que hacer queremos aprender Fofo sabes que hay que hacer si ya te vas a despertar Fofo sabes que hay que hacer si ya te vas a despertar Los dientes hay que cepillar, que cepillar, que cepillar Los dientes hay que cepillar para que brillen más Lala sabes que hay que hacer cuando te llaman a comer Lala sabes que hay que hacer cuando te llaman a comer Tus manos debes lavar, debes lavar Debes lavar, debes lavar Que es lo que hay que hacer cuando te llaman a comer Quiqui sabes que hay que hacer cuando te llaman a dormir A la cama te irás A la cama te irás Y empiezas a soñar Pichi Pichitos a bailar Pichitos a bailar Pichitos a bailar Y los pasos a hacer Todos juntos y unidos vamos a ver Una fila formarán Y así empezarán Preparados, listos y ya Bichitos a bailar Un pasito hacia adelante Un pasito para atrás Bichitos a bailar Los que puedan a volar Bichí, bichí Bichitos a bailar Bichí, bichí Bichitos a bailar Y así sigue la canción Con este rock and roll Los bichitos se divierten un montón Hacen palmas al compás Sin dejarte bailar En el cielo y la tierra brillarán Una fila formarán Y así empezarán Preparados, listos y ya Bichitos a bailar Un pasito hacia adelante Un pasito para atrás Bichitos a bailar Los que puedan a volar Termina la canción Y suena el saxofón Los bichitos ya bailaron mucho rock Ellos van a descansar Ellos van a descansar Y las filas recargar Para otra fiesta donde puedan bailar Y otra fila formarán Y así continuarán Preparados, listos y ya Bichitos a bailar Bichitos a bailar Un pasito hacia adelante Un pasito para atrás Bichitos a bailar Los que puedan a volar Bichitos a bailar Bichitos a bailar Quién sabe, quién sabe si esperan un poquito se van a enterar Cantemos más rápido y que los bichitos corran más ¿A dónde van, a dónde van los bichitos de la mano a dónde van? ¿A dónde van, a dónde van los bichitos de la mano a dónde van? Quién sabe, quién sabe si esperan un poquito se van a enterar Cantemos más rápido y que los bichitos corran más ¿A dónde van, a dónde van los bichitos de la mano a dónde van? ¿A dónde van, a dónde van los bichitos de la mano a dónde van? Quién sabe, quién sabe si esperan un poquito se van a enterar Cantemos más rápido y que los bichitos de la mano a dónde van ¿A dónde van, a dónde van los bichitos de la mano a dónde van? Quién sabe, quién sabe si esperan un poquito se van a enterar Llegaron, llegaron, llegaron los bichitos de la mano a dónde van ¿A dónde van los bichitos de la mano a dónde van? Sabemos a dónde van Mariposita en la cocina prepara ricos dulces a la vecina Flan de limón, pastel de miel Mariposita lo cocina todo bien, muy bien Mariposita es cocinera Se pone un gorro blanco en la cabeza Va por aquí va por allá Los ingredientes preparados siempre están están Los invitados ya han llegado Con mucho apetito y con regalos Los saludó También sonrió Y les ofrece un trozo de flan de limón ¡Limón! Mariposita te envió la mesa Y a todos sus amigos De una sorpresa Flan de limón Pastel de miel Mariposita 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 Lo cocina todo bien, muy bien Uuuu ¡Mmm! Mariposita Maliposita Tak elprechar abatito Y las montañas a escalar Es mi planeta el mejor Y por eso lo voy a cuidar Vamos a cuidar la tierra Vamos a vivir mejor Vamos a cambiar el mundo con una canción Vamos a cuidar la tierra Vamos a vivir mejor Vamos a cambiar el mundo con esta canción Aunque sea chico lo que haga hoy Sé que mañana quedará Me gusta el mar, la tierra y el sol Y las montañas a escalar Es mi planeta el mejor Y por eso lo voy a cuidar Vamos a cuidar la tierra Vamos a vivir mejor Vamos a cambiar el mundo Con una canción Vamos a cuidar la tierra Vamos a vivir mejor Vamos a cambiar el mundo Con esta canción Vamos a cambiar el mundo Con esta canción Ella es Mimi, la amiguita Siempre contenta Siempre contenta, siempre divina Ella es Mimi, la amiguita Que te invita a bailar Un pasito para aquí Un pasito para allá Poniendo la cintura sin parar Un pasito para aquí Un pasito para allá Voy una vuelta y me siento en el lugar Por la mañana sale de compras A buscar fruta fresca y sabrosa Prepara una rica merienda Prepara una rica merienda Pon un pastel de dulce de frambuestas Un pasito para aquí Un pasito para allá Voy una cintura sin parar Un pasito para aquí Un pasito para allá Voy una vuelta y me siento en el lugar Invita a todos Invita a todos Sus amiguitos Para que prueben su pastel tan rico Y los espera a tomar el té Con unas galletas de azúcar y miel Un pasito para aquí Un pasito para allá Poniendo la cintura sin parar Un pasito para aquí Un pasito para allá Doy una vuelta y me siento en el lugar Un pasito para aquí Un pasito para allá Poniendo la cintura sin parar Un pasito para aquí Un pasito para allá Doy una vuelta y me siento en el lugar La araña está feliz Hoy se quiere divertir Hará una fiesta en el jardín Con todos sus amigos Que están muy aburridos Ahora se van a reír Prepara una sorpresa Que les va a gustar Que van a disfrutar Empiezan a mover Empiezan a mover Las patitas al compás Ya no pararon más Con la tela de la araña Empezaron a saltar Y algunos a volar Con la tela de la araña No dejaron de jugar Que lo más disfrutar Tela que te tela Tela araña Tela que te tela Mmm a jugar Tela que te tela Mmm a jugar Tela araña Tela que te tela a jugar Tela que te tela a jugar El jardín porque les hace feliz Con la tela de la araña empezaron a saltar Y algunos a volar Con la tela de la araña no dejaron de jugar Que lindo es disfrutar Tela que que tela tela araña Tela que que tela a jugar Tela que que tela tela araña Tela que que tela a jugar Yo hago una prueba que nadie puede hacerla Yo hago una prueba que nadie puede hacerla Una mano en la cabeza y otra mano en la rodilla Ahora salto para arriba Uno, dos y tres ¿La hicieron? ¿Cómo puede ser? ¿La hicieron? ¿Pero cómo puede ser? Yo hago otra prueba que nadie puede hacerla 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 Pongo un pie en mi cabeza y una mano en la panza Y otra mano en la espalda Y ya van a ver Con un ojo miro al cielo Con el otro miro al suelo Ahora corro y me caigo Ahora corro y me caigo Uno, dos y tres ¡Esta prueba no la hagan! ¡Esta prueba no la hagan! ¿Cómo puede ser? ¡Esta prueba no la hagan! ¡Esta prueba no la hagan! ¡Esta prueba no la hagan! AdelanteGA Arriba una mano Arriba la otra Y un aplauso para vos Que nadie se duerma, suena la guitarra, suena fuerte el saxofón Bichitos ven por aquí, bichitos ven por allá Bichitos jugando, bichitos cantando Llego la hora de bailar, llego la hora de bailar Llego la hora de bailar Yo quiero que vayamos a cantar Que todos bailemos sin parar Yo quiero que digamos al compás Las palabras mágicas para empezar Las palabras mágicas para empezar Yo quiero ver a todos disfrutar Y que la fiesta no termine más Yo quiero que repitan una vez más Las palabras mágicas para empezar Las palabras mágicas para empezar Yo quiero que empecemos a soñar Que juntos nos podemos divertir Para estar felices no hace falta más que las palabras mágicas para empezar Las palabras mágicas para empezar ¡Ah! YUPI-YUPI-YUPI... ¡YUPI-YUPI-YUPI, YOPI-YUPI, YA! ¡Suscríbete al canal! Gira gira mi ronda mi rondita de cerezas Ahora gira esta ronda con manos en las cabezas Enloquece esta ronda y no deja de saltar Si no paramos pronto yo me voy a cansar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gira gira mi ronda mi rondita de pochoclos Ahora gira esta ronda las manos sobre los hombros ¡Suscríbete al canal! 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 De frutillas Ahora gira esta ronda Las manos en las rodillas Enloqueció esta ronda Y no deja de saltar Si no paramos pronto Yo me voy a cansar Gira gira mi ronda Mi rondita de membrillo Ahora gira esta ronda Las manos en los tobillos Enloqueció esta ronda Y no deja de saltar Cuando me caiga al piso Ya puedo descansar Tengo un amigo Que se llama Coco Es un caracol chiquito Y amistoso Le gusta mucho Pasear por el jardín Y descansar sobre un jazmín Coco Coco es el caracol Con sus antenitas Hacia el sol Coco Coco es el caracol Baila muy contento su canción Su casita Su casita es en un tronquito Su casita es en un tronquito Duerme siempre acurrucadito Pero cuando llueve Y hay truenos Se despierta y tiene miedo Coco Coco es el caracol Con sus antenitas hacia el sol Coco Coco es el caracol Baila muy contento Baila muy contento su canción Cuando la tormenta Ya se fue Sale muy contento a comer Coco Coco es el caracol Con sus antenitas hacia el sol Coco Coco es el caracol Baila muy contento su canción Coco Coco es el caracol Baila muy contento su canción 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 Ella es Titi, la mariposa La más dulce y la más hermosa Siempre cuida de sus amigos Revoloteando sin parar Hola Titi, hola Titi, ¿cómo estás? Vamos juntos a cantar y a bailar Facudiendo los brazitos hacia arriba y hacia abajo Y dando tres saltitos para atrás Siempre juega a las escondidas Con su amiga Mimi la hormiga Y con el hormigo Toto Juegan un partido de ping-pong Hola Titi, hola Titi, ¿cómo estás? Vamos juntos a cantar y a bailar Sacudiendo los brazitos hacia arriba y hacia abajo Y dando tres saltitos para atrás Ella es Titi, la mariposa La más dulce y la más hermosa Siempre cuida de sus amigos Revoloteando sin parar Hola Titi, hola Titi, hola Titi, ¿cómo estás? Vamos juntos a cantar y a bailar Sacudiendo los brazitos hacia arriba y hacia abajo Y dando tres saltitos para atrás Siempre juega a las escondidas Siempre juega a las escondidas Con su amiga Mimi la hormiga Y con el hormigo Toto Juegan un partido de ping-pong Hola Titi, hola Titi, ¿cómo estás? Vamos juntos a cantar y a bailar Sacudiendo los brazitos hacia arriba y hacia abajo Y dando tres saltitos para atrás Hola Titi, hola Titi, ¿cómo estás? Vamos juntos a cantar y a bailar Sacudiendo los brazitos hacia arriba y hacia abajo Y dando tres saltitos para atrás Ah y%&%&%&%&%&%& Pa-ra 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 Para-ra pa-ra 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 pa ya pa-ra pa pra A la abeja bebé Le gusta mucho ordenar Mientras ordena va cantando cada cosa en su lugar A la abeja bebé le gusta mucho ordenar Mientras ordena va cantando cada cosa en su lugar 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 Esto va aquí esto va allá A la abeja bebé le gusta mucho cantar Y mientras canta va ordenando cada cosa en su lugar A la abeja bebé le gusta mucho cantar Y mientras canta ordenando, cada cosa en su lugar Cada cosa en su lugar, cada cosa en su lugar Cada cosa en su lugar, esto va aquí, esto va allá Le gusta la miel, le gusta cantar, lo que más le gusta es ordenar Le gusta la miel, le gusta cantar, lo que más le gusta es ordenar A la abeja bebé, le gusta mucho ordenar Mientras ordena va cantando, cada cosa en su lugar Cada cosa en su lugar, cada cosa en su lugar Esto va aquí, esto va allá Cada cosa en su lugar, cada cosa en su lugar Esto va aquí, esto va allá Parapa 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 pari trai ra 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 Mana nana la arañita, te y te y te y todo el día Nana nana la arañita, te invita a bailar Naranana la arañita, te invita a bailar Naranana la arañita, te invita a bailar Le gusta bailar el tango, si se trepa de la flor, le gusta bailar el rock Si caminas sobre el césped, tejete la araña verde Si caminas por las hojas, tejete la araña rosa Na 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 la arañita, tejete y tejete todo el día Na 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 la arañita, te invita a bailar Es paciente y detallista, teje siempre en su casita Cuando llueve sus telitas, brillan como purpurina Cuando sale el arco iris y los rayitos de sol Van secando sus telitas y se hacen multicolor Na 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 la arañita, tejete y tejete todo el día Na 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 la arañita, te invita a bailar Si se trepa sobre el árbol, le gusta bailar el tango Si se trepa de la flor, le gusta bailar el rock Si caminas sobre el césped, tejete la araña verde Si caminas por las hojas, tejete la araña rosa Na 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 la arañita, tejete y tejete todo el día Na 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 la arañita, te invita a bailar Es paciente y detallista, teje siempre en su casita Cuando llueve sus telitas, brillan como purpurina Cuando sale el arco iris y los rayitos de sol Van secando sus telitas y se hacen multicolor Na 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 la arañita, tejete y tejete todo el día Na 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 la arañita, te invita a bailar Na 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 la arañita, tejete y tejete todo el día Na 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 la arañita, te invita a bailar Na 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 la arañita, tejete y tejete todo el día Na 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 la arañita, te invita a bailar Cri cri, cri cri, Lolo cantará Cri cri, cri cri, Lolo bailará El grillo Lolo es bailarín, canta y baila muy feliz El grillo Lolo es bailarín, canta y baila muy feliz Cri cri, cri cri, Lolo cantará Cri cri, cri cri, Lolo bailará Al grillo Lolo le gusta actuar y que lo aplaudan sin parar Al grillo Lolo le gusta actuar y que lo aplaudan sin parar Cri cri, cri cri, Lolo cantará Cri cri, cri cri, Lolo bailará Si se equivoca la canción, le da vergüenza y papelón Si se equivoca la canción, le da vergüenza y papelón Cri cri, cri cri, Lolo cantará Cri cri, cri cri, Lolo bailará El grillo Lolo sale a pasear y a la laguna se fue a nadar Cri cri, cri cri, cri cri, Lolo cantará Cri cri, cri cri, Lolo bailará Cri cri, cri cri, Lolo bailará Cri cri, cri cri, Lolo bailará Cri cri, cri cri, Lolo cantará Cri cri, cri cri, Lolo bailará Lolo bailará Era otro día soleado y Toto el hormigo lo notó ¿Dónde está el bichito Fofo? Nadie lo ha visto ¿Qué pasó? ¿Se habrá quedado dormido? ¿O habrá aprendido a nadar? ¿Se habrá ido a dar un paseo? ¿O habrá aprendido a dibujar? Nada la araña lo descubrió Y Fofo intenta disimular Le da vergüenza y dice que no Pero no nos puede engañar El bicho Fofo aprendió a bailar Pero se esconde no nos quiere mostrar El bicho Fofo aprendió a bailar Pero se esconde no nos quiere mostrar La abejita no nos cree Dice que eso no puede ser Vamos a ver dónde ensaya Cuando llegamos Fofo se fue Nada la araña lo descubrió Y Fofo intenta disimular Le da vergüenza y dice que no Pero no nos puede engañar El bicho Fofo aprendió a bailar Pero se esconde no nos quiere mostrar Pero se esconde no nos quiere mostrar El bicho Fofo aprendió a bailar Y ahora se anima Y ahora se anima Vamos a festejar Y ahora se os emociona Era un día de otoño algo nublado, los bichitos madrugaron hoy Mimi la hormiguita la primera, ya hizo yoga y desayuno La arañita nana está tejiendo, muy coqueta se ha vestido hoy Todos disfrutando la mañana, todos menos una La mariquita Kiki no se quiere despertar, quiere seguir con su sueño por la luna caminar La mariquita Kiki no se quiere despertar, quiere seguir con su sueño por la luna caminar La abejita bebe está enojada, pues le gusta mucho trabajar Y hace ruido con una campana, para despertarla y no podrá La mariquita Kiki no se quiere despertar, quiere seguir con su sueño por la luna caminar La mariquita Kiki no se quiere despertar, quiere seguir con su sueño por la luna caminar La mariquita Kiki no se quiere despertar, quiere seguir con su sueño por la luna caminar La mariquita Kiki no se quiere despertar, quiere seguir con su sueño por la luna caminar La mariquita Kiki no se quiere despertar, quiere huir de una mica La mariquita Kiki no se quiere despertar, quierelusive pueda despertar, quiereiende να by Bebe la abeja estornudo Bebe la abeja estornudo Porque hizo frío y no se abrigó Bebe la abeja estornudo La 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 mosca tiene tos La 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 mosca tiene tos Porque hizo frío y no se abrigó La 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 mosca tiene tos Tiembla que tiembla el caracol Tiembla que tiembla el caracol Porque hizo frío y no se abrigó Tiembla que tiembla el caracol Porque el invierno frío ya llegó Y los bichitos nos tenemos que abrigar Con mucha ropa que nos de calor Y prepararnos para jugar Bebe la abeja se curó Bebe la abeja se curó Tiene un saquito que le da calor Bebe la abeja se curó La 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 mosca se curó La 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 mosca se curó Tiene una bufanda que le da calor La 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 mosca se curó El caracol ya se curó El caracol ya se curó El caracol ya se curó Tiene un gorrito que le da calor El caracol ya se curó Porque el invierno frío Porque el invierno frío ya llegó Y los bichitos nos tenemos que abrigar Con mucha ropa que nos de calor Y prepararnos para jugar El caracol ya se curó El caracol ya se curó El caracol ya se curó Buenos días